Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Millicet y esto es Matemática. Ingresamos a la actividad número 2 en esta experiencia de aprendizaje número 5, tablas de frecuencia, parte 1. El título de la actividad número 2 se titula Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en nuestra comunidad. Hola, en la actividad anterior comprendimos el problema sobre la discriminación en nuestro país. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante, ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego lo organizaremos en tablas de frecuencias que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Para iniciar esta actividad, recordemos algunos haberes previos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar una encuesta, definir el objeto de estudio, la población o muestra y reconocer la variable estadística. Como todo esto ya lo trabajamos en una experiencia anterior, específicamente en la experiencia número 1, revisemos nuestro cuaderno o portafolio. Entonces, aquí en este video te voy a dejar las descripciones de lo que vimos en la experiencia número 1, como lo puedes observar, hemos visto cómo identificar nuestra muestra a través de la población, también cómo hemos podido elaborar nuestra encuesta y también definir las variables de estudio. Entonces, este video te lo voy a dejar el link aquí en las descripciones para que puedas nuevamente observar y también te voy a dejar el video de cómo elaborar tu encuesta. Muy bien, continuemos. El propósito para esta actividad es la siguiente. Elaboramos tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados a partir del recojo de información de una encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad, definiendo la población, muestra y variables de estudio, tanto cualitativas como cuantitativas, y realizamos interpretaciones. Y para eso vamos a ir chequeando nuestros criterios de evaluación que nos van a permitir evaluar nuestros aprendizajes. Muy bien, entonces vamos a ir al tema de investigación en primer lugar. Vamos a realizar un estudio sobre la discriminación en mi comunidad. Para esto ya hemos revisado previamente cómo es que elegimos un tema de estudio. Entonces, para iniciar el estudio y responder a la pregunta ¿Cómo se manifiesta la discriminación en mi comunidad? Debo identificar el objetivo del estudio, la población y la muestra. Para ello elaboraré un cuestionario que me permita recoger los datos que necesito. Ahora completo el siguiente cuadro. Aquí está. Este es el cuadro que me va a permitir ya sintetizar todo lo que he venido estudiando acerca de la elaboración de mi encuesta para realizar mi estudio sobre la discriminación en mi comunidad. Entonces, la primera pregunta nos dice ¿Cuál es el tema de estudio? El tema de estudio viene a ser la discriminación en mi comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? Bueno, vamos a encuestar a los vecinos de mi comunidad que me van a representar la población de mi investigación. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Mira, acá ya nos están especificando a cuántas de esta población. ¿Vas a encuestar a todos los vecinos o vas a seleccionar a algunos? Si vas a seleccionar una parte, ya estamos hablando de lo que es la muestra. Por lo tanto, vamos a seleccionar a 20 vecinos de nuestra comunidad para poder recoger la información que requerimos. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Ya está. El tipo de variables que vamos a considerar son las variables cualitativas y también cuantitativas. Cualitativas, por ejemplo, cuando preguntamos acerca del motivo de discriminación. Y variables cuantitativas, por ejemplo, la edad de los encuestados. Este es un ejemplo. De acuerdo a las preguntas que tú hagas, puedes aquí completar con los demás tipos de variables. Recuerda que cada variable se encuentra en las preguntas que tú vas a realizar en tu encuesta. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? El objetivo es recoger información sobre la discriminación en mi comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Y qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bien, vamos a considerar preguntas que nos ayuden a recoger información sobre la discriminación. Y cada pregunta tiene el propósito de fundamentar las formas de discriminación que hay en mi comunidad. Y en la última pregunta, cuando nos dicen ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bueno, por ejemplo, está pues la edad de los encuestados. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? El título puede ser Encuestas sobre la discriminación en mi comunidad. Y las indicaciones puede ser la siguiente, que respondan a todas las preguntas de forma honesta. ¿Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio? ¿Por qué? ¿Consideramos que las preguntas que planteamos sí permitirán recoger la información que necesitamos sobre discriminación? ¿Y por qué? Porque están sujetas justamente al tema central, que es la discriminación. Y que va relacionado con la edad, con el tiempo, va relacionado también con las formas y con el tipo de discriminación que hayan tenido. Muy bien, entonces ya estamos viendo acá la parte de la investigación. Y ahora vamos a ver la elaboración del cuestionario. Muy bien, ahora entonces organizo las preguntas del cuestionario. Luego de definir las variables y posibles preguntas del cuestionario, es el momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello, leo el recurso número 1, encuesta sobre discriminación en la comunidad, propuesta sugerida, disponible en la sección recursos para el desarrollo de la actividad. Ahora elaboro mi cuestionario, dice aquí, para ello puedo usar mi cuaderno o también el aplicativo Smart Office que se encuentra en la tableta. Muy bien, aquí está entonces, mira, de manera física tú lo puedes elaborar en tu cuaderno, en una hoja de trabajo o también puedes elaborarlo en Google Form. Vamos a entrar aquí. Muy bien, y esta encuesta en Google Form lo acabo de elaborar. Tiene las mismas preguntas que están proponiendo en la plataforma, como tú podrás observar aquí. Ya hay alguien que ha respondido y ya puedo tener aquí en el resumen los resultados. Los resultados, por ejemplo, acá hay una respuesta en todas las preguntas. Son cinco preguntas que se ha elaborado y que te recuerdo que te estoy dejando el link del video de cómo elaborar tu propia encuesta utilizando Google Form, formulario de Google. Sí, esta encuesta tiene como título encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Aquí está la parte introductoria. A continuación, te invitamos a desarrollar la encuesta que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradecemos tu ayuda y te pido responder a cada pregunta de la manera más honesta. Muy bien, tenemos aquí la primera pregunta. ¿Qué edad tienes? La segunda pregunta. ¿Cuál es tu sexo femenino o masculino? Tendrá que responder. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Tendrá que responder sí o no. Y estas preguntas, como tú observas que están aquí de circulito, significa que tienen que solamente escoger una de las alternativas. En cambio, la pregunta número cuatro. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Se puede dar de varias formas. La discriminación que uno haya vivido. Entonces, por eso es que aquí ya tiene en casillas, que es de forma rectangular. Aquí, el encuestado puede seleccionar una o más de una alternativa. Y también tenemos esta parte en la que puede escribir quizás otro motivo de discriminación que no esté escrita acá. O sea, es una pregunta mixta que tiene tanto para opción múltiples como también de respuesta abierta. Y la pregunta número cinco es algo similar también. ¿En qué lugar fuiste discriminado? Puede ser que se dé en varios lugares. No solamente en lugares públicos de la comunidad, sino también en la escuela, colegio o instituciones públicas. O quizás en otra institución, en otro lugar que tiene aquí también para poder colocar el llenado. Muy bien, aquí está entonces. Gracias por tu colaboración. Esta fue la encuesta elaborada en Google Form. Muy bien, entonces, esta es la encuesta que nos está compartiendo la plataforma Aprendo en Casa y que la he pasado a formularios de Google. Ya, entonces, no te olvides si tú quieres imprimirla y enviarla por correo. Ya has visto ya las diferentes formas que uno puede aplicar su encuesta. Ya queda en cuestión del estudiante cómo es que quiere aplicarla, de qué forma y por qué medio. Ya está muy bien. Entonces, podemos adecuar o reemplazar las preguntas que se encuentran en este cuestionario de acuerdo a la realidad de tu comunidad. ¿Sí? Entonces, con el objetivo de que logremos recoger la información que necesitamos. Quizás aquí tú puedas colocar otras preguntas. Puedes reemplazar quizás estas tres preguntas o estas dos preguntitas. Las puedes reemplazar con otras preguntas que tengan más importancia para poder desarrollar esta investigación. Recuerda que el propósito es recoger datos relacionados con la discriminación en la comunidad para contar con información que nos permitan responder a la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en la comunidad y poder sugerir acciones para nuestro proyecto participativo. Muy bien. Entonces, luego de que ya tienes hecha tu encuesta, la vas a tener que aplicar. Entonces, aplico la encuesta a mi comunidad. Para aplicar mi encuesta, debo tener en cuenta a quiénes y a cuántas personas voy a encuestar. Estamos hablando aquí, pues, de la muestra. Asimismo, debo considerar el medio más pertinente para hacerlo. De repente, por WhatsApp, por correo electrónico o en una hoja impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas de tu muestra. También puedes pedir apoyo a un familiar para que te ayude a aplicar la encuesta. Entonces, puedes utilizar Facebook, puedes utilizar WhatsApp, puedes utilizar tu Gmail. Por ejemplo, yo he utilizado el Facebook para enviar el link de la encuesta que he creado, que te he mostrado, para que ingresen todos mis contactos y ellos, por ejemplo, van a ser parte de mi muestra. Por ejemplo, observa, aquí ya he colocado el link de la encuesta que he creado en Google Forms y he pedido a mis amigos de Facebook que lo completen, que lo llenen para poder realizar mi investigación. Muy bien, así como lo acabo de hacer en Facebook, tú lo puedes hacer también enviando el link por WhatsApp o quizás en foto, la imagen de tu encuesta y también lo puedes hacer por correo electrónico, como tú desees. Ahora, para recoger la información, si lo has hecho por Google Forms, por ejemplo, tú lo puedes descargar en un Excel o en hojas de cálculo, como tú estás observando aquí. Y también en el mismo formulario, si lo has hecho en línea, ahí te arroja ya resultados, que está más organizado incluso. Pero si no, si lo has aplicado en forma impresa, entonces vas a tener que recolectar esas imágenes que te las van a enviar por foto y vas a tener que ir anotando en una hoja aparte las respuestas de tus encuestados. Muy bien, entonces ahora, cuando tú ya tengas la base de datos de tus encuestados, vas a tener que organizar esos datos en tablas de frecuencia. Para organizar los datos recogidos en la encuesta, veamos la siguiente información sobre organizar datos en tablas de frecuencia. Es decir, para que podamos continuar con nuestra investigación, vas a tener que realizar primero tu encuesta, aplicarla, y cuando ya la tengas aplicada o recogida la información, la organizamos. Y para eso, vamos a mostrarte nuevamente la teoría. Muy bien, entonces vamos a empezar con las tablas de frecuencia. Vamos a hacer entonces una pausa de nuestra investigación para informarnos acerca de cómo realizar este procesamiento de datos. Y estas son pues las nociones básicas. Tablas de frecuencia. Los datos en estadística se organizan en tablas de frecuencia. Frecuencia viene a ser el número de veces que se repite cada dato. Por lo tanto, una tabla de frecuencias es la representación de un conjunto de datos que nos permite observar qué tan seguido ocurre algo. La tabla de frecuencias está formada por columnas. En la primera escribimos los datos y en las demás las frecuencias. Ya, entonces acá tengo, miren, algunas de las frecuencias que nosotros vamos a utilizar, dependiendo también del docente a cargo que te las pueda aplicar. Frecuencia absoluta la denotamos con una F minúscula es el número de veces que aparece un valor de la variable. La suma de las frecuencias es igual al tamaño de la muestra, es decir, es igual a la cantidad de encuestados. Entonces, ahí lo tengo simbólicamente, se denota así, la suma de las frecuencias absolutas siempre nos da n que viene a ser el tamaño de mi muestra. La frecuencia relativa la denotamos como h sub i, h minúscula sub i. La frecuencia relativa representa el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Aquí está la forma en que nosotros podemos encontrar esta frecuencia relativa que es dependiendo de cada frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Recordando además que esta frecuencia relativa siempre va a estar entre los valores desde 0 a 1. y este concepto es muy importante en el estudio de probabilidades. Luego tenemos por acá la frecuencia absoluta acumulada que se denota con la f mayúscula sub i. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Luego lo vamos a ver ya en la aplicación y la frecuencia porcentual h sub i por ciento así se denota viene a ser la frecuencia porcentual que representa la frecuencia relativa pero en forma de porcentaje aquí va a estar en forma de decimal y va a estar en forma ya de porcentaje esta forma de escribir es muy usual para fines de interpretación se obtiene multiplicando la frecuencia relativa h sub i por cien por ciento muy bien entonces vamos a ver cómo es la tabla de frecuencias pero para datos no agrupados y también para datos agrupados veamos tabla de frecuencias para datos no agrupados tenemos el siguiente ejemplo se realizó una encuesta a 64 personas cuyas edades están entre los 12 y 60 años a quienes se les preguntó ¿alguna vez te has sentido discriminado? se obtuvo que 18 personas respondieron que sí sintieron que fueron discriminados o discriminadas y 46 respondieron que no entonces a partir de esa información elaboremos la siguiente tabla de frecuencias colocamos aquí la tabla número 1 con el título de esta tabla que va a ser ¿alguna vez sintieron discriminación? y aquí te presento la tabla de frecuencias cuyas columnas representan a la variable de estudio que viene a ser en este caso ¿alguna vez sintieron discriminación? también aquí la segunda columna está la frecuencia absoluta f sub i luego la frecuencia absoluta acumulada luego la frecuencia relativa y frecuencia porcentual también puedes aquí agregar la frecuencia relativa acumulada también lo puedes hacer no hay problema por ejemplo ya en datos agrupados le he agregado otro más entonces luego lo vamos a ver muy bien entonces una vez que has construido tu tabla con las columnas correspondientes a las frecuencias pues hay que colocar aquí en la primera columna las categorías que representan a esta variable ¿y cuáles son esas categorías? pues son las opciones que se muestran en la pregunta en este caso las opciones son sí y no entonces vemos que es una variable cualitativa además porque me está arrojando una respuesta de cualidad en la que respondemos sí o no recuerda que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas las cuantitativas tú respondes con un número en cambio con las cualitativas tú respondes con una expresión con una expresión verbal ¿no? muy bien entonces colocamos aquí las categorías sí y no ya está ahora lo que toca hacer es encontrar la frecuencia absoluta ¿cómo encontramos la frecuencia absoluta? pues viene a ser el conteo de las respuestas de cada categoría entonces ¿cuántos respondieron que sí? observamos acá que respondieron 18 personas esas 18 personas las colocamos acá ¿cuántos respondieron que no? aquí observamos que respondieron que no 46 personas y lo colocamos acá ya está entonces como ya tenemos la frecuencia absoluta de los que respondieron sí y los que respondieron no tenemos que hallar su total y el total se haya sumando 18 más 46 y eso nos da 64 que viene a representar el tamaño de la muestra que es el valor de n y se está cumpliendo porque nos están diciendo que eran 64 muy bien a continuación encontramos la frecuencia absoluta acumulada ¿cómo se encuentra la frecuencia absoluta acumulada? pues simplemente a la primera frecuencia absoluta la colocamos igual aquí como 18 y luego hacemos una suma en diagonal con la frecuencia absoluta sería entonces 18 más 46 y el resultado se coloca inmediatamente aquí en la siguiente frecuencia absoluta acumulada que nos da 64 y como ya no hay más datos ahí me quedo si hubieran más filas sigo yo sumando en diagonal y luego colocándolo el resultado en forma vertical ahora siempre el último valor de la última categoría siempre tiene que ser igual al tamaño de la muestra que es n y ahí nos podemos dar cuenta que sí está cumpliendo muy bien vamos a hallar ahora la frecuencia relativa la frecuencia relativa es pues el cociente de cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra entonces aquí diremos 18 entre 64 y eso nos da 28 centésimos luego tenemos que dividir 46 que es la otra frecuencia absoluta entre 64 y también eso nos va a dar otro decimal que es 72 centésimos ya está entonces ya tenemos aquí las frecuencias relativas que están expresadas en decimal entonces ahora cuando ya tenemos las frecuencias relativas toca sumarlas porque la suma siempre te tiene que dar 1 o aproximadamente 1 a veces cuando uno obvia decimales pierde significancia entonces algunas veces te va a salir pues 0,998 entonces tú lo aproximas a 1 no hay problema muy bien y ahora vamos a encontrar la frecuencia porcentual que nos dijo la teoría que se encuentra multiplicando por 100% a cada frecuencia relativa pero que significa multiplicar por 100% significa pues correr la coma decimal dos espacios hacia la derecha y en este caso ya desaparece esa comita decimal y por lo tanto nos quedamos con 28% aquí también igual corremos la comita dos espacios hacia la derecha y nos va a quedar 72% y nuevamente sumamos 28 más 72% y eso nos da 100% la suma de todas las frecuencias porcentuales siempre te debe dar el 100% ahora vamos a ver para datos agrupados veamos el siguiente ejemplo en una encuesta sobre la discriminación en una comunidad se preguntó a los encuestados ¿qué edad tienes? y se obtuvo las siguientes respuestas aquí están miren algunos respondieron 12 años otros 15 han habido también encuestados de 43 años de 54 años de 21 años de 60 años etcétera ahí están todas las edades de los encuestados ¿cuántos han sido? a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 por 8 64 encuestados entonces se tiene en este estudio entonces a partir de esta información elaboramos la siguiente tabla de frecuencias ahora para hallar la tabla de frecuencias para datos agrupados se entiende que si estoy hablando de datos agrupados quiere decir que estos datos que están aquí que son bastantes datos los vamos a agrupar pero previamente voy a seguir los pasos que me recomienda mi docente para elaborar la tabla de frecuencias de datos agrupados se realizan los siguientes pasos primer paso se determina el número de datos n que es igual al total de edades de las personas encuestadas ya sabemos cuántos encuestados son verdad hemos visto que son 64 encuestados eso es el n el tamaño de la muestra segundo paso nosotros aquí vamos a determinar el dato mínimo el valor más pequeño que es igual a la menor de las edades de las personas encuestadas cuál será el menor dato a ver yo acá observo el 12 a ver habrá algún dato menor que 12 no entonces aquí el dato mínimo es 12 vamos a colocarlo por acá muy bien a continuación el tercer paso es que vas a determinar el dato máximo que es igual a la mayor edad de las personas encuestadas a ver aquí cuál será el mayor valor de los datos a ver quién tiene mayor edad por acá busquen 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 y creo que sale 60 verdad acá también hay otro 60 pero no hay más entonces tenemos que el dato máximo o el mayor valor es de 60 muy bien ya está ya encontramos estos datos previamente porque ahora con estos datos nosotros vamos a encontrar el rango luego los intervalos la amplitud y las clases es decir los intervalos en los que van a estar distribuidos estos datos muy bien entonces para el rango que ya sería el cuarto paso lo vamos a calcular de esta forma restando el dato máximo con el dato mínimo ese es el rango que lo podemos denotar con la letra R entonces ya sabemos que el dato máximo era 60 y el dato mínimo era 12 al restar 60 menos 12 eso nos da 48 ahí está entonces nuestro rango luego vamos a hallar los intervalos cuántos intervalos voy a distribuir esta cantidad de datos pues para eso voy a mi quinto paso que dice se determina el número de intervalos o también llamado clases necesarios para construir la tabla de frecuencias utilizando la fórmula de Sturder que es la siguiente k que viene a ser el número de intervalos será igual a 1 más 3,322 hemos escogido tres cifras decimales multiplicado por el logaritmo ¿de quién? de n donde n era el tamaño de la muestra ¿cuánto era el tamaño de la muestra? era 64 entonces vamos a reemplazar reemplazamos en vez de n colocamos el tamaño de la muestra que son 64 encuestados y luego esta expresión que tú ves aquí 3,322 por el logaritmo de 64 lo vas a llevar a tu calculadora y te va a dar como resultado aproximado a 6 porque te sale 6,000 y algo más entonces eso se aproxima a 6 unidades si tú lo quieres escoger con dos cifras decimales igual te va a salir simplemente 6 ¿ya? entonces ahora sí 6 más 1 te da 7 ¿qué significa este 7? significa que vamos nosotros a tener que distribuir todos estos 64 datos en 7 intervalos o clases muy bien ahora ya vimos los intervalos ahora vamos a encontrar la amplitud de cada intervalo y para eso vamos a seguir el paso número 6 el paso número 6 nos dice se calcula la amplitud del intervalo llamado A en la plataforma le han puesto C minúscula si tú gustas puedes utilizar A o puedes utilizar C no hay problema entonces ¿qué es la cantidad? nos dice de elementos que tendrá cada clase o intervalo y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos entonces la amplitud será igual al cociente de el rango entre la cantidad de intervalos sabemos que el rango fue de 48 y la cantidad de intervalos han sido 7 entonces vamos a dividir 48 entre 7 eso es 6,87 aproximando a dos cifras decimales entonces si me sale un decimal 6,87 vamos a aproximarlo a los enteros y aproximando a los enteros nos sale que la amplitud es igual a 7 ya está ahora hallando la amplitud ya podemos hallar nuestras clases es decir ya podemos aquí escribir los intervalos en los que van a estar distribuidos estos datos y como es que yo escribo el primer intervalo viene a estar representado por el primer dato que vendría a ser el dato mínimo que era 12 recuerdas entonces escribimos el 12 y le sumamos la amplitud 12 más 7 nos da 19 y ya está y mi intervalo tiene esta forma donde el 12 se le llama límite inferior y el 19 se le llama límite superior el límite inferior siempre es con un corchete cerrado y aquí en el límite superior es con un corchete abierto es decir que no se toma este valor porque luego viene el otro intervalo o clase que va a estar representado ¿por quién? por el primer dato que se repite que viene a ser del límite superior anterior que viene a ser el 19 viene aquí y luego igual tú le sumas 19 más la amplitud que es 7 y nos da 26 y aquí es cerrado y acá es abierto el siguiente intervalo o clase será pues este 26 que aquí no se toma se tomará en la siguiente clase ahí está y le sumamos 7 26 más 7 33 y aquí será abierto el otro intervalo será entonces 33 cerrado y le sumas el 7 y te da 40 abierto entonces ahí tenemos nuestros intervalos listo entonces ya mira encontramos las clases ya las ya las definimos y ahora vamos a completar nuestra tabla aquí está entonces la tabla mira te muestro esta tabla para datos agrupados mira la diferencia empezamos con las clases por acá tenemos que colocar la tabla número 2 con el título de la tabla que era la edad de los encuestos entonces acá tenemos en la primera columna las clases es decir los intervalos van a ir aquí luego tenemos acá las marcas de clase que ya vamos a ver cómo lo encontramos la frecuencia absoluta la frecuencia acumulada absoluta la frecuencia relativa la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual aquí ya incluido todas las frecuencias que nosotros hemos estudiado tanto en la experiencia 1 como en esta experiencia entonces vamos a completar la tabla con los siguientes pasos también observa los pasos que te doy para que tú puedas completar la tablita en la primera columna se ubican las clases o intervalos que acabamos de encontrar entonces colocamos ahí los intervalos de 12 19 mira hasta el intervalo 54 61 ahora el segundo paso nos dice que en la segunda columna se ubican las marcas de clase que son las marcas de clase si recordamos la marca de clase viene a ser aquel valor que va a representar esa clase acá hay varios valores pero tenemos que sacar uno nada más y cómo se saca ese uno pues aplicando esta formulita sumando los dos límites tanto inferior como superior y lo dividimos entre dos es decir la semisuma entonces para la marca de clase uno se lee así miren x y es marca de clase de la clase y entonces acá x y uno se lee como la marca de clase uno cierto de la primera fila y eso que va a ser igual a 12 más 19 entre 2 y eso es 31 entre 2 y nos da 15,5 hacemos lo mismo con la siguiente aquí están entonces los valores que representan a cada una de las clases que tenemos acá vamos a colocarlo entonces ahí están los valores que hemos encontrado muy bien ahora vamos con el tercer paso en la tercera columna se ubican las frecuencias absolutas de cada clase para hallar la frecuencia absoluta se realiza el conteo y si yo voy a contar entonces tengo que traer acá mis datos ¿verdad? mi base de datos ahí están los 64 datos y voy a tener que contar de esta clase aquí te presento entonces el paso a paso para que no te equivoques primero contamos a las personas con edades iguales a 12 pero menores que 19 años esto es lo que me indica acá la clase número 1 el intervalo número 1 entonces vamos aquí a sombrear son pues 19 datos ahora hacemos lo mismo para la segunda clase que es mayores o iguales de 19 años pero menores que 26 ¿sí? entonces acá me faltó colocar mayores e iguales ya está entonces vamos a contar 6 y no hay más entonces tenemos acá que la frecuencia absoluta de la clase 2 son 6 vamos con la siguiente que es la clase la tercera clase de 26 a menos de 33 ¿sí? hay 9 entonces la frecuencia absoluta de la clase 3 en la clase 4 son personas personas con edades mayores o iguales a 33 pero menores de 40 años aquí está la frecuencia absoluta de la clase 4 son 9 es 9 es decir hay 9 encuestados vamos con la siguiente clase las personas las personas con edades iguales a 40 pero menores que 47 contamos entonces la frecuencia absoluta de la clase 5 son 7 vamos con la siguiente clase las personas con edades iguales a 47 o mayores también pero menores de 54 años 5 y solamente 5 entonces la frecuencia absoluta de la clase 6 son 5 nada más y finalmente de la última clase decimos las personas con edades mayores o iguales a 54 años pero menores a 61 la frecuencia absoluta de la clase 7 son 9 listo ya están aquí están los resultados y vamos a colocarlo en la columna de frecuencias absolutas ahí está muy bien ahora cuando nosotros hemos completado la columna de las frecuencias absolutas vamos a sumar 19 más 6 más 9 más 9 más 7 más 5 y más 9 y eso nos da 64 y tiene que corroborarse de que esta suma te dé el tamaño de la muestra si no te da el tamaño de la muestra por ahí ha habido un error de conteo no te olvides muy bien ahora sí vamos con el siguiente paso para encontrar la siguiente columna muy bien ahora en la cuarta columna se van a ubicar las frecuencias acumuladas muy bien en la cuarta columna se ubican las frecuencias acumuladas y las frecuencias acumuladas como las encontramos solamente pues en la primera frecuencia absoluta colocamos el mismo valor entonces aquí iría 19 y luego sumamos de forma diagonal 19 más 6 y y el resultado lo colocamos aquí que sería 25 ya está hacemos el mismo procedimiento con los demás valores entonces tendríamos 25 más 9 nos da 34 34 más 9 nos da 43 43 más 7 nos da 50 50 más 5 nos da 55 y por último 55 más 9 nos da 64 que es el mismo valor del tamaño de la muestra ya está muy bien ahora vamos con la siguiente columna en la siguiente columna se consideran las frecuencias relativas entonces cada frecuencia relativa se obtiene dividiendo su frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra entonces empecemos para la primera frecuencia tendríamos la frecuencia absoluta 19 entre el tamaño de la muestra que es 64 y eso nos da 30 centésimos o 3 décimos muy bien colocamos por aquí 30 centésimos listo sigamos la siguiente sería 6 la frecuencia absoluta de la segunda clase entre 64 y eso nos da 9 centésimos ahí está seguimos 9 entre 64 9 vendría a ser la tercera frecuencia absoluta lo dividimos entre 64 y nos da 14 centésimos seguimos la cuarta frecuencia absoluta es 9 entre 64 nos da 14 centésimos nuevamente y luego la quinta frecuencia absoluta es 7 entre 64 nos da 11 centésimos la sexta frecuencia absoluta es 5 entre 64 nos da 8 centésimos y por último la séptima frecuencia absoluta es 9 entre 64 y eso nos da 14 centésimos muy bien luego la suma de las frecuencias relativas sabemos que nos debe de dar 1 muy bien a continuación nos toca la frecuencia relativa acumulada que es casi lo mismo que hemos encontrado en la columna de aquí que era la frecuencia absoluta acumulada es casi lo mismo entonces eso es la sexta columna vamos a empezar 30 se escribe igual acá escribimos 30 así son las acumuladas el primero es el mismo dato y luego sumamos diagonal con el 9 centésimos y eso nos da 39 centésimos más 14 centésimos nos da 53 centésimos más 14 centésimos nuevamente nos da 67 centésimos más 11 centésimos nos da 78 centésimos más 8 centésimos nos da 86 centésimos más 14 centésimos nos da 1 Muy bien, y además acá se corrobora que es el mismo resultado del total de la suma de las frecuencias relativas. Muy bien, seguimos con el siguiente paso que es ya el último, encontrar la séptima columna donde se encuentran las frecuencias porcentuales. Estas frecuencias porcentuales las encontramos multiplicando a cada frecuencia relativa por 100%. Entonces, tendríamos a la primera frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y nos da 30 centésimos, lo colocamos por aquí. Recuerda que multiplicar por 100 significa correr la comita decimal dos espacios hacia la derecha. Continuemos, entonces, el siguiente es 9 centésimos, lo multiplicamos por 100 y nos da 9%. Luego tendríamos 14 centésimos, lo multiplicamos por 100 y nos da 14%. Nuevamente tenemos el mismo valor, por acá lo colocamos igual. Luego nos toca con el 11 centésimos por 100% nos da 11%. 8 centésimos multiplicado por 100% nos da 8% y finalmente 14 centésimos multiplicado por 100% nos da 14%. La suma de las frecuencias porcentuales es 100%. Muy bien, hemos terminado de completar esta tabla y ahora vamos a verla completita. Ahí está nuestra tabla número 2 que tiene como título, ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? Entonces, aquí está ya la tabla completada con todas sus frecuencias y ahora vamos al análisis de los resultados. En el análisis de resultados voy a interpretar esta tabla. Podemos leerla, que es la tabla número 2. Ahí está el título. Tenemos las clases, cuáles son las clases o intervalos. Tenemos también su marca de clase, como lo hemos encontrado. Por ejemplo, de la clase número 4, la marca de clase es 36,5. Esa es una lectura. También puedo hacer otra lectura por aquí. La frecuencia relativa de la clase 7, ¿Cuánto es? Es 14 centésimos. Esa es una lectura de esta tabla de resumen. Entonces, vamos a hacer de una vez las interpretaciones. ¿Cuál sería una interpretación? La interpretación se da de acuerdo a los datos ya procesados. Mayormente se suele interpretar aquellos datos que son mayores. Por ejemplo, de estos datos procesados, el 30 es mayor que los demás. Y también se suele leer, se suele interpretar de el menor dato, en este caso que es 8. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se observa que la tabla muestra la mayor acumulación de personas que tienen edades iguales o mayores a 12 años, pero menores que 19. Esta es una interpretación, porque acá estoy leyendo ya este dato procesado. El 30% corresponde a quién? A la primera clase. Sí, pero ¿qué es la primera clase? La primera clase viene a ser las edades de las personas encuestadas que tienen de 12 a más años, pero menores que 19 años. Entonces, ahí está una primera interpretación. Otra interpretación sería con este dato mínimo. Entonces, se observa que la tabla muestra la menor acumulación de personas que tienen edades mayores o iguales a 47 años, pero menores que 54. Claro, aquí está el 8% y tú ubicas su clase. Aquí está la clase. Es la sexta clase. Pero, ¿a qué corresponde esta sexta clase? Esta sexta clase corresponde a las edades de las personas encuestadas que son mayores o iguales que 47, pero menores que 54 años. Muy bien, una última interpretación. ¿Para qué hemos desarrollado esta frecuencia acumulada? Entonces, yo voy a leer una frecuencia acumulada. Por ejemplo, este 50. Entonces, ¿qué significa este 50? Este 50 hasta aquí viene a ser el acumulado de todas las frecuencias absolutas hasta acá. Entonces, ¿qué significa eso? Tú te ubicas aquí, este 50, y corresponde hasta acá. Desde esta primera clase hasta la quinta clase. ¿Y quiénes están acá? Están todas las personas encuestadas que tienen de 12 años hasta menos de 47 años. Hay 50 personas encuestadas que tienen edades mayores o iguales a 12 años, pero menores de 47 años. ¿Ves? Ahí están entonces las interpretaciones que podemos hacer en esta tabla de resultados. Muy bien, entonces, espero que este video te haya servido para que de una vez puedas tú realizar ya tu encuesta, puedas aplicarlo y puedas también procesar los datos y dar tus interpretaciones. Además, recuerda que cada pregunta de investigación de tu cuestionario deberá tener su análisis de resultados en una tabla estadística. Si son 5 preguntas, vas a tener que realizar 5 tablas. Ahora, las tablas pueden ser pues con datos agrupados que son para datos cuantitativos, o también pueden ser para datos cualitativos, como hemos visto en la primera tabla. Te puedes guiar de ahí, no hay problema. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente parte número 2 de esta actividad número 2. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.